Hola, soy Ignacio del Río, soy chef corporativo del grupo ASICI, presidente del Top Lunch de las Américas. Es contento de poder estar para esto del Expotel, poder compartir y seguir haciendo networking con toda la gente. La verdad es que es una gran plataforma Expotel. Van a venir a parte grandes ponentes. Tenemos mucha emoción porque es la primera vez que lo vamos a ver en el resto. Hemos hecho una batalla gastronómica, venían chefs y chefs y el objetivo era acrecentar el nivel de la gastronomía. En esta ocasión dijimos, bueno, ¿qué interesa más? Creo que el mundo ha cambiado. Y que tú digas, ok, yo como hotelero puedo decir que vaya a mis pasteleros porque ven uno de los mejores pasteleros. Aprender de su forma de operar y de su forma de perspectiva a la hora de hacer sabores. Ok, yo soy director de AIB. Mando a mis gerentes de AIB a aprender de té. Porque nadie sabe de té. O sea, todo el mundo habla, el café, los granos, el tal, el cual. Es increíble, a mí me encanta el café. Pero, ¿y el té? Entonces creo que es importante en un destino como Calhoun, con el nivel que tiene, a nivel mundial, que sepamos hablar a nivel de servicio, de un maravilloso té. Inclusive, que no solamente se toma caliente, se puede tomar frío, se puede hacer hot tés, se pueden hacer maceraciones, tientas. O sea, es increíble todo lo que se puede hacer y cómo puede inclusive acentuar el plato. Roberto Retta es no solamente uno de los mejores de México, sino que es uno de los únicos doce en el mundo certificados como chocolate taster, ¿no? O sea, como con ese nivel de poder probar cualquier rano de cacao y decirte todo acerca de ello. Pero es un gran promotor del cacao mexicano. Ha ganado varias medallas de oro y de plata y de bronce a nivel mundial con sus chocolates. Ahorita está por ir a Nueva York, mandando su producto. Es orgullosamente quitanatruense, está en Playa del Carmen. Y nos va a hablar sobre, es un bon cacao, ¿no? Y vamos a tener una cata de chocolate increíble. ¿Por qué es eso? A ver, ¿qué podemos hablar nosotros como mexicanos? Tenemos el mejor cacao del mundo y nos falta trabajarlo más para tener un mejor chocolate. Y eso está logrando. Entonces, si no tenemos cultura de consumo, no puede haber el mejor chocolate del mundo. Que tengamos el mejor grano, la mejor fruta, ¿no? Y ser conscientes que no solamente es chocolate, sino con el musilam se pueden hacer ceviches. Aparte, tu blanca de la pulpa tiene una acidez elegantísima, riquísima. Con la manteca de cacao puedes confitar un cerdo y te da un sabor achocolatado, distinto. Imagínatelo con un mole. Mi perspectiva es la cocina del futuro. ¿A dónde va? O sea, todo este buenismo y toda esta magnificencia de la alta gastronomía va a tener que cambiar. Vamos a tener que cambiar a productos más inteligentes que dañen menos el campo. Te doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los chicos que me van a ayudar a mi apariencia que se llama Colistico, su empresa. Y ellos hacen aeroponio, como se han escuchado hablar de él. Se cultiva con el 90% menos del agua que se necesita. ¿Hitroponía? Aeroponía es con vapor de agua. Entonces, ¿qué pasa? 90% menos de agua de lo necesaria. Y esa agua viene de la condensación de los aires acondicionados que utilizan para mantenerla. Entonces, lo bonito de todo esto es que se puede producir casi cualquier verdura del mundo en 950 metros cuadrados. Más o menos está en la bodega. Producen lo de 10 hectáreas. Entonces, no hay campos para producir. No hay gente en el campo produciendo y vamos a tener que hacer cambios estructurales en la forma de comer para seguir comiendo nutritivo y correcto. Vamos a tener que entender que hay cosas que se necesita muchísima agua para producir. Yo no soy vegano, pero si es verdad que para producir carne se necesita una cantidad de agua brutal y entonces podemos ir por el tema de los granos. Pero también, si vamos a comer carne, que no seamos los comedores de, yo quiero ribelle, yo quiero navajo, yo quiero pilete, las cosas de siempre, todas las demás partes de la baja. Terminan en la industria de alimentos para perros, en muchas cosas que ni al caso. Y acabamos siendo irrespetuosos con los cortes y con el animal. Si vas a sacrificar un animal, sea un pescado, sea un pollo, lo que tú quieras y gustes, que sea un ser vivo, que lo aprovechemos de cabo a cabo. O sea, que no seamos, no le faltemos al respeto. Si ya sacrificamos un animal, un ser vivo, también una planta, se utilice todo. Nosotros estamos haciendo cocina con raíces, que, oye, el puerro, se corta, esto es basura, ¿no? Se puede hacer reposición. Oye, tales otras, eso también se puede. Y también utilizar también, no sé, como tú dices, utilizar muy bien el producto al 100%, también utilizar producto local. Me imagino que también estás, también en la conpesca y todo ese tipo de movimientos. Y no solamente en el tema de decir, ok, ya sacaste un pez, lo aproveches, sino también en piscifactoría. Y también decirte que no solamente en el tema ambiental, sino también en el tema social. Hay que entender que no hay solamente una balanza en cuanto a eso, sino qué va a pasar con la gente. Porque no todos somos apuntados como nosotros, que podemos comer cierto tipo de comida todos los días. Sino que hay muchísima gente, estamos en un país en el que hay mucha pobreza. Estamos en un país en el que hay mucha necesidad y estamos apoyando a Producido. Por ejemplo, hay un señor en Leona Vicario que es un aliado que está produciendo tilapia. Tilapia de una manera increíble. No es la tilapia que conocemos del supermercado, sino es una tilapia de una raza súper cuidada. Esa agua la utiliza para hacer hidroponía, genera chiles. Esas plantas lo que sobran lo comen las cabras. Lo que comen lo que generan las cabras se utiliza de compostaje para otras plantas. Es un círculo perfecto en el que produce ciertas cosas y no solamente produce cosas maravillosas, es una calidad increíble, sino que enseña a otra gente de la comunidad. Dice, oye, ¿quieres hacer tilapia? Yo te enseño. O sea, es lo que dice, a mí me piden muchísimo y yo no tengo abasto para los hoteles. Es lo que él comenta, ¿no? Yo te enseño que te vaya bien a ti, pero siempre con respeto al medio ambiente, a la gente, a la comunidad. Por ejemplo, me comentaba que a él le ha pasado, se meten jaguares, otros animales, a comer a esos pescados. Oye, ¿qué hacemos? Déjalo. Es de ellos. Estamos aquí. ¿Cuánto se puede comer? ¿Diez? ¿Veinte? Estamos aquí y al final se volvió un santuario. O sea, llegan pavos de monte, o de jaguares y más horas. Qué bueno que me hiciste. No, no, pero esto es una broma. Pero nos tienen más miedo ellos a nosotros que a nosotros a ellos. Claro. Porque el ser humano ha devastado todo. Pero llegan pavos de monte, llegan diferentes animalitos, pero es bonito porque siento una vibra increíble. Y lo bonito de ese tema es que si nosotros aprendemos a compartir esto, a utilizar el pescado correcto, si no es de este tipo de gente que tiene un impacto ambiental y social grandísimo, que sea local, que tenga menos millas, que tenga menos contaminación, menos gasto de carbono, que lo que hagamos, digamos, ¿qué puedo hacer yo verdaderamente a nivel económico para beneficiar a mi comunidad? ¿Qué puedo hacer para que el dinero se quede aquí y que circule? Entonces, si beneficiamos eso, es no solamente mejor ambientalmente, socialmente, sino económicamente. Entonces, creo que hay muchas cosas y la cosa en el futuro va a tratar de eso. Porque ninguna ciudad del mundo, ninguna de las que tú me pongas, tiene más de 10 días de alimentación máximo. O sea, la más, 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 20 días de alimentación preparado. Y eso fue una de las cosas que asustaba tanto la pandemia. Y estamos de las 15 a las 17, el día 10. Vamos a estar en la zona que nos asignaron, el segundo piso. Y va a estar súper, súper interesante. Vamos a dar también una pequeña degustación con diferentes cosas. Lo bonito también es que, por ejemplo, cuando hablen del café, no es solamente café. Porque también es, la cafecultura del futuro es, ¿qué hace este señor? Se va a las comunidades, disfruta el café de una manera corta. Hace que rinda el tema, sea más cuidado y se procure el campo y al agricultor. Porque no solamente es trazabilidad, sino transversalidad. ¿A quién llegan las cosas y cómo se obtienen? Yo tengo el mejor café de México. Sí, pero ¿cómo lo obtuviste? Yo tengo el mejor té del mundo. ¿Cómo lo obtuviste? Oye chef, se obtiene a mano, se paga justamente, hay un fair trade. Y entonces podemos hablar de que es algo que vale la pena. No solamente a nivel gastronómico, sensorial, o a nivel organoléptico. Sino que digas, aquí hay algo que me da gusto consumir. Y yo soy medio hippie, yo te hablo de las vibras. Viene bien vibrado, viene de un buen lugar. Las cosas son lo que son. Si tú llevas un lugar en el que hay mucho mimo, mucho cuidado con la planta. Que se desprende en el momento justo. Que se corta antes de que salga el sol para que no se... Y se cuida y se tuesta y... Obviamente va a haber algo especial. Y es como nosotros como personas. Cuando tú cuidas a algo o a alguien, eventualmente termina habiendo y se nota ese cuidado. Entonces creo que lo que estamos tratando de hacer es hablar de gastronomía de altísimo nivel. Hablar de cocina y todo lo que involucra. Que no son solamente nosotros como cocineros que... No todos los lectores apuntan al chef, sino a los productores. La gente que lo rodea y a tratar de entender que hay mucho por compartir. Y si compartimos y hacemos comunidad, nos va a ser más fácil y más pronto el crecer. Los invitamos 11, 12 y 13 para la expo. Va a haber grandes ponentes. Va a haber muchísimas cosas que compartir, que disfrutar y pues que aprender. Por ahí nos vemos. Muchas gracias.